¿Qué es la crisis interna que afecta al Partido de la Liberación Dominicana? Cuando el jefe de campaña del precandidato Abel Martínez, que es precandidato presidencial del PLD, presentó formal renuncia en una carta donde hace revelaciones extraordinarias que afectan mucho la imagen del partido y del precandidato. Y habla de la falencia que padece el propio precandidato y eso ha despertado un torbellino prácticamente. Porque detrás de la renuncia del licenciado Francisco Javier García vino una revelación que hace el secretario general, que es la segunda autoridad del partido, de que ellos realizaron una encuesta donde se revela que la militancia del PLD está fidelizada con el partido y que vota por el partido pero no vota por el precandidato. Y eso ya es prácticamente diciéndole, usted no puede actuar como está actuando porque usted está por debajo del partido. Y ciertamente eso lo confirmó también el presidente del partido de liberación dominicana, Danilo Medina, cuando dijo textualmente, esa encuesta interna que hizo la secretaria general del PLD reveló que el 35% de los militantes del PLD votaría por el expresidente Leónel Fernández, lo que agrava barbaramente la posición de Abel Martínez con respecto al partido y con respecto a la alta dirigencia, porque estamos hablando que no fueron dos dirigentes cualquiera que hablaron, fue el secretario general y el presidente, y no fue un dirigente cualquiera que renunció, fue el jefe de campaña tradicional del PLD considerado el genio de la estrategia de campaña en la República Dominicana. Y eso deja a Abel Martínez muy, pero muy mal parado, y esa es la situación que se vive en ese partido. Abel se le critica también que él cree que él puede hacer la campaña nacional del de Santiago, y todavía no ha mencionado que vaya a sentar base aquí en el distrito donde está el concón de la política nacional. Y todas esas falencias lo llevan a él, según alguno, a que él prácticamente pudiera tener problemas en octubre para que el Comité Central lo ratifique como candidato. Mire, yo le voy a decir una cosa. Lo primero es que yo pienso que si el PLD comete el error, para muchos no será un error, pero para mí, si no lo ponen, eso obligará, o eso implicará, una nueva división del PLD. porque Abel o se va a ir o sencillamente él y su equipo se van a sentar. Le preocupes que eso es lo que va a pasar. Y mucho más porque, como usted mismo dijo, como dijo el propio Francisco Herber García en su carta, el hombre es soberbio. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, cuando uno lleva eso, la carta de Francisco Herber García, y uno como que la traduce al español, burgar, donde dice, para ganar hay que ser inteligente, humilde, tolerante, y sabio. ¿Cómo diría eso uno de la calle? Que usted es, yo busco el contrario, o el antónimo, inteligente es tonto, de humilde es, repotente es soberbio, de tolerante es intolerante, y de sabiduría es ignorante. Eso fue lo que le dijo, y entonces, el antónimo dice, hay otro párrafo que dice, en ese mismo párrafo, la última le dice, virtudes que te da Dios, y que te llevan al triunfo. Entonces, si usted le busca al contrario a esa frase, y por eso te va a llevar el diablo, y vas a perder. Eso fue lo que le dijo. Eso fue lo que le dijo. En buen español. En buen español. Entonces, viene, al otro día, en un programa, Charlie Mariotti dice, que hay la encuesta, como tal y como usted explicó, la encuesta que indica, que el partido está posicionado por habernos. Entonces, en alguna manera, lo que está diciendo, es lo que dijo, lo que dijo Francisco Álvarez García, usted por todos los errores que ha cometido, y por tonto, por torpe, por bruto, y prepotente, no, no se consolida, y no sube. Y usted no es nuestro, nuestro candidato ideal. Entonces, el otro día, en un, en un, un, una voz, un, un mensaje de voz, que dice que se filtró. Ajá, usted tiene el video ahí. Sí, está por ahí. O el audio. El audio está ahí. Un audio que dice, vamos a oírlo, vamos a oírlo, el audio de Daniel Medina. En lo que lo ponen, que dice que se filtró, dice que se filtró. ¿Lo tenemos ahí? Vamos a escucharlo. Antes de que se produjera la renuncia del compañero Francisco Javier, y creo que sería una irresponsabilidad de nosotros, reunirnos con los jugadores del partido, y no darle por lo menos una información mínima de qué pasó. David. Ustedes tienen el derecho a saberlo. Lo primero es que el compañero Francisco Javier no se ha ido de partido. Seguirá trabajando con nosotros en la dirección de la campaña, en lo que es reto de este tramo. Hubo probablemente incompatibilidad entre el compañero jefe de campaña y el compañero candidato. Y el compañero Francisco Javier prefirió tomar esa decisión, pero no tiene nada que ver con su militancia en el partido ni con su trabajo por el compañero Abel Martínez. Que quede claro eso. El compañero Francisco Javier seguirá en la comisión de estrategia y probablemente en otras funciones que se le asignarán en los próximos días. No hay una crisis al interno del partido. Sé que será que los enemigos los enemigos podrán tratar de sacar ventaja de cualquier cosa que afecte al PLD. Pero como decía si decía no sé si era el título o una frase de una película del PLD, compañero, si es verdad que es duro de matar. Nosotros somos un partido duro de matar. No es fácil no es fácil matar al PLD. Se han hecho todos los esfuerzos por hacer no desaparecer de la paz de la tierra. Pero aquí estamos. Y estamos compitiendo por la presidencia de la República y eso duele. Así que ten claros de que el partido sigue igual. Hay hay un equipo de pelotas también que acogió la frase de duro de matar que es escogido pero no ha resultado tan duro de matar. Y se lo está diciendo una escogidita casi arrepentida. Bueno yo quiero agradecer la preocupación que todos han tenido por mi salud. Yo también soy duro de matar. Yo no puedo decir que ya me curé porque estoy sometido a un tratamiento que durará por lo menos dos años. Pero yo estoy fuera de peligro. Yo estoy técnicamente sano. ahora tengo que cuidar mucho del estrés y le agradezco la colaboración que puedan tener conmigo para no llenarme de estrés. Porque le voy a contar una anécdota con uno de los médicos que me atendió o que me sigue atendiendo. Él me preguntó al señor Medina pero tengo entendido que usted ha sido dos veces presidente de la república de su país. Y yo le dije así ¿y qué pasa? ¿qué usted busca en política? Deje eso. Váyase a vivir la vida con cosas que le den placeres porque la política produce mucho estrés. Y yo le dije doctor yo lo sé pero le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Usted cree que durante un año más de trabajo intenso me puede recrudecer de nuevo la enfermedad? Y él lo quiso fue que se ríe. Yo lo dije como que me dijo que podía hacerlo. Y yo le dije porque yo no puedo abandonar mi trabajo hasta después del mes de mayo. Yo tengo que trabajar de manera intensa. Tal vez después de ahí comience a bajar la intensidad pero ahora no puedo. Yo esto no me lo esperaba. No me esperaba esta enfermedad cuando me diagnosticaron me recordé del doctor Peña Gómez. Yo fui en el año creo que en el 97 a Gambita reuniendo con Peña Gómez. Fui de parte del ex compañero León Hernández. Habíamos decidido condecorarlo. Darle la condecoración más alta del país por sus méritos. Y cuando me senté con él le dije doctor yo vine aquí de parte del presidente de la república porque él quiere condecorar con la condecoración más alta del país. Y él se quedó mirándome y entonces me dijo mira Danilo dile a Leónil que yo no puedo aceptar esa condecoración porque ahora mismo el gobierno de ustedes está sediado por huelgas que tienen movimientos comunitarios de la sociedad civil y el único que lo puede controlar soy yo. Y si acepta esa condecoración van a creer que es la mentira. Así que por ahora no puedo aceptarlo. Dile que no es un rechazo pero no puedo aceptarlo. Yo lo entendí. Pero entonces me dijo que me sentara que quería hablar conmigo. Y me dijo que fue la primera vez que yo estuve el honor de oír un elogio de esa naturaleza. Te he observado. Te vengo observando hace mucho tiempo y de los líderes jóvenes que tiene la República Dominicana tú vas a ser Presidente de la República. Pero te voy a dar un consejo. No te dejes matar de los compañeros. Yo tengo un cáncer ahora y ese resultado de cargar con todos esos problemas que tienen todos los compañeros. Entonces cuando me diagnosticaron yo sabía que este cáncer tenía mucho que ver con la intensidad con la intensidad de la actividad política. Ahora la política se hace con gente y a la gente hay que escucharla. No importa lo que le pueda pasar a uno a la gente hay que escucharla. Hay que poner atención a los problemas sobre todo de los compañeros. Y a veces uno se siente impotente porque no lo puede resolver pero por lo menos un consejo le puede dar de qué manera pueden resolver ese problema. Así que la política es una actividad complicada y es difícil. Tiene sus cosas buenas pero tiene muchas cosas malas. Y entre las cosas malas la peor de todas es militar en un partido y tener doble agenda. Y hay mucha gente que tiene doble agenda. Y eso eso no es eso de estos compañeros. aquí nosotros tenemos que tener una sola agenda la agenda del partido de la liberación dominicana que en este momento radica en que el compañero Abel Martínez sea el próximo presidente de la República Dominicana. Hay un estudio que nosotros hicimos un estudio Joda lo mandó a hacer el secretario general y aparece un 32, 33, 35% de compañeros y compañeras que dicen ser partidos de la liberación de la liberación dominicana. Ustedes deben haberlo confirmado en los esfuerzos concentrados concentrados que están que están haciendo. Entonces, la naturaleza de esta asamblea, compañeros, fundamentalmente, es que en dos o tres meses el país entero debe saber que el candidato del PLD se llama Abel Martínez. porque todos los federalistas del país deben tener como su candidato al compañero Abel Martínez. Y a nosotros nos corresponde una tarea y debe ligar la candidatura nuestra con nuestros colores y nuestros símbolos. Y eso va a suceder en los próximos minutos. Bueno, ya vieron ustedes las declaraciones que hizo el presidente Danilo Medina en una asamblea porque dice esta asamblea. O sea que no es como el mundo me dijo que eso pudo ser filtrado, ¿no? Ese es un audio que está muy claro. Ese fue un audio autorizado. Y quizá el propio presidente quería decir de eso ahí y que lo conociera el país. No, pero que eso estratégicamente no es. No. Eso es un dato es un dato para manejarlo internamente y pero antes que él lo había dicho Charlie, recuérdese. Bueno, pero por eso es que me llama su eficacia. Pero por eso es que yo digo aquí hay algo aquí hay una agenda porque Charlie no lo filtró, Charlie lo dijo. Bueno, por eso que le digo que aquí hay una agenda extraña. Porque, oye, don Freddy, renuncia, es un golpe. Sí. ¿Verdad? Pero entonces viene Charlie que el candidato está por debajo del partido. O sea, no prende. Prácticamente está dando la razón a Francisco. y ahora que por el PLD el 35% va a votar por Lionel. ¿Es otro golpe? Sí. Porque yo le voy a decir una cosa. Todas las otras palabras son bonitas. Allante. Para confundir. Por el final del camino lo que se queda, ¿qué es lo que sale en los medios de comunicación? Danilo dice que el 35% del PLD va a votar por Lionel. Eso es lo que se queda en la mente de todo el mundo. Entonces, yo tengo que... Entonces, la otra, el otro titular que salió la semana pasada. Charlie, secretario general del PLD, Charlie Mariotti, dice que el partido está por encima del candidato. Y ni hablar de todo lo que pasó con la carta de Francisco Álvarez que decía que cuando usted vincula, oye, ahí tiene que haber algo, tiene que haber algo deliberado. La novedad en el PLD. Yo le hago una pregunta, don Freddy. Sí. Fíjese como usted dijo, como van las cosas, a ver Martín está casi afuera. Pero es por eso. Él no es candidato oficial todavía. Pero usted piensa así precisamente por esas informaciones que usted ha visto. Claro, claro. Fíjese que usted empezó narrando, Francisco dijo tal cosa, Charlie dijo tal cosa, y Danilo dijo tal cosa. Entonces, yo tengo que pensar que ellos saben cuál es la percepción que van a crear en la opinión pública cuando ellos dan esas declaraciones. Sí. Entonces yo digo, o son tan tontos o son muy inteligentes para crear una situación que por supuesto no es para beneficiar al candidato que ellos tienen actualmente. Sí, mire, hoy trascendió y eso lo dijeron temprano en la funeraria, en el velatorio del doctor Bidó Medina, pero luego lo confirmó el propio incumbente, Rodríguez Marchena, ¿ustedes recuerdan? Roberto Rodríguez Marchena. Roberto Rodríguez Marchena dijo en su cuenta de Twitter que el precandidato presidencial del PLD, Abel Martínez, le había propuesto que él asumiera el cargo de jefe de información de campaña y él lo aceptó gustoso. Pero en la funeraria lo que trascendió que Rodríguez Marchena iba a ser el sustituto de Francisco Javier García. Él aclaró en su cuenta de Twitter que es jefe de la información de la campaña. Ok. Bueno, recuerde que también Abel se había quejado de que el equipo de comunicación no le estaba haciendo un buen trabajo. Bueno, y tiene ahí a Fernando y tiene también a esta muchacha. A Tessy Sánchez. Tessy Sánchez, sí, o sea. Yo veo, bueno, Fernando Ramírez se ve como un poquito... Es que él quiere seguir gobernando la alcaldía de Santiago y asumir la candidatura presidencial desde allá y él tiene que uno de los dos... No, eso no se puede. Pero aparte de eso, don Freddy, Fernando Ramírez es como muy contestatario. No sé. Y hay otro tema que yo no entiendo del PLD. Fíjese, por ejemplo, luego de que viene toda esta embestida contra él, pero en el PLD no es la oposición. Sí. Bueno, pues cuando él habla es a Leonel que la ataca. Así es. Mire, con el permiso suyo vamos a detener un momentito para ver un mensaje. Regresamos. ¡Gracias!